Bueno, buenos días. Primero, darle las gracias a las vecinas y a los vecinos que hoy nos acompañan aquí en Río Arnoya. Nosotros lo que venimos a reivindicar hoy es que hace un año, en julio del año 2023, estuvimos aquí en esta misma ubicación denunciando la falta de seguridad que nos transmitían las vecinas y los vecinos de esta zona. Hay peleas constantes, los vecinos que tenían miedo a circular por la calle, a salir una vez que oscurece de sus casas, porque estas naves están ocupadas, las peleas son constantes, el ruido es constante y representantes de la asociación de vecinos se pusieron en contacto con nosotros, con el Partido Popular, los vecinos se pusieron en contacto con nosotros y lo pusieron también en conocimiento de la subdelegación del gobierno, porque estas naves dependen del gobierno del Estado. Entonces, a partir de ese momento, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Urense presentamos una moción pidiendo que se incrementase la seguridad en todos los barrios, sobre todo en el barrio del Puente, que ahora mismo hay una falta de seguridad tremenda y los vecinos de toda la zona nos lo transmiten y se puede ver todos los días por los medios de comunicación, coches con los espejos rotos, peleas, las ruedas pinchadas... Entonces nosotros lo único que hacemos es hacernos eco de las demandas de los vecinos.